Bienvenidos a esta Audiencia Ciudadana de la Vigencia 2016. La Contraloría General de Santiago de Cali compartió con ustedes las inquietudes y requerimientos, los cuales rindieron sus frutos. Buenos días, mi nombre es David Patiño, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Villa del Prado, ubicado en la Comuna 5. Quiero comentar que llevábamos durante dos años pidiendo que por favor nos arreglaran, hicieran el bacheo de la carrera cuarta C, pero no se había podido. Cuando en una Audiencia Ciudadana el señor Contralor asiste, yo denuncio como presidente de la Junta, denuncio ese caso e inmediatamente la semana o 15 días posteriormente ya vienen los de la Secretaría de Infraestructura y comienzan el bacheo de la carrera cuarta C. Las obras de este parque, de remolación de este parque, las tenía un contratista y las obras se encontraban inconclusas. Gracias a la intervención de la Contraloría, después de una Audiencia Ciudadana que se realizó, se pudo llegar a que el contratista terminara las obras que estaban para ejecutarse. Hasta hoy, gracias a Dios, pues el parque ya tiene otra cara, faltándole unas cosas muy poquitas por realizar. Buenas tardes, mi nombre es Alexander Lozada Peña, yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio Brisas del Guavito. Por medio de la Contraloría, pues damos aquí a conocer que por medio de ellos ya tenemos la pavimentada de la calle 66, una problemática muy grande que teníamos hace más de 10 años. No habíamos podido lograr la pavimentación ya con ellos y gestión de infraestructura vial, ya lo logramos. En el diálogo de hoy, en el marco de nuestra Audiencia Ciudadana, otros requerimientos como estos serán captados y tramitados por nuestras direcciones técnicas. Mi nombre es Nancy Castañeda, yo soy vicepresidenta del barrio Brisas del Guavito. Mi inconveniente con el parque infantil es que no lo veo adecuado para nuestros niños, para los niños que aquí habitan en el barrio, que son bastantes. Hace muchos años yo veo que al parque no le han puesto la mano, no le han colocado como cuidado en cuestión de diseño, de estrategia para el cuidado de los niños y por lo que no son juegos adecuados para niños de 2, 3 y 4 añitos. Las bancas tienen ya, del deterioro que tienen, ya tienen unos chazos, unos tornillos por fuera, que Dios no lo quiera a un niño se nos afecte con una cosa. Es una comunidad de como de 300 y pico de casas y en todas las casas hay niños. Entonces no tienen un espacio, no tienen un espacio adecuado para ellos venir y jugar y estar con sus papás. Las siguientes son las cifras del Plan Operativo de Inversiones de la Vigencia 2016 para esta comuna. La Vigencia 2016 para esta comuna. Bienvenidos nuevamente a la Audiencia Ciudadana. Contraloría General de Santiago de Cali. Mejor gestión pública, mayor calidad de vida.